Ustedes no me van a creer, pero yo hago todas estas boludeces, porque el programita, miren en este momento, ahora sí, demora mucho, o sea, no me muestra en pantalla como que está grabando, entonces mientras que espero a que me muestre, o sea, son unos segundos nomás, porque es la primera vez que lo abro, yo abro el programa y me pongo a grabar, y bueno, por eso canto, o hago algunas pelotudes, bueno, vamos a comenzar, muy bien, sean todos, bienvenidos a uno muestra más en tutoriales.gov, y en este caso nos encontramos nuevamente en Arken Scorcher, G-Art, G-Art, bueno, acá tienen los artefactos que en el episodio anterior, creo que fue, sí, creo que sí, a ver, vamos a explicar una cosa, yo hay videos que grabo tres videos por día, o sea, o sea, los grabo y después los voy subiendo, ¿verdad? Es más, lo más probable que cuando ustedes estén viendo este video, yo ya haya empezado en el Scorcher, porque esto yo ya lo vengo grabando, hace días lo tengo grabado, obviamente, y aparte que capaz que en algún momento se me escapó y mostré el servidor para que la gente, que entra al servidor a romper los huevos nada más, que no venga a joder, entonces, un coso, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vi un Rex que hay cerca de casa, 120 creo que es, y otra cosa importante, se me buggeó el personaje, y hay cosas que no puedo aprender, miren, por ejemplo, dos dardos, dardos, no, dardo, miren, y ahora me deja, qué hijo de su madre, a ver, pará que me dejó re pegado, torreta, acá, por ejemplo, ahora me deja, me muero, no te puedo creer, no, 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 esto es muy fuerte, pará, 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 misil, y ahora me deja, ah, yo no te puedo creer, porque qué pasa, le pedí al administrador, o sea, que estaba buggeado, y me dio, me dio los planos, es más, encontré este verde, y al rato encontré el plano este, del Ascendant, que es más, ahora después vamos a ir a buscarlo, y también me dio el engrama de la torreta pesada, y el del misil, y el del misil guiado, verdad, estos engramas yo me puse a pescar, que por acá debo tener la caña, te dan muchas cositas, donde está la caña, donde tengo la caña, yo tenía la caña por acá, en la herrería, porque está la sabía acá, acá está, me puse a pescar, y te da bastantes cosas, y eso que la caña es una caña de mierda, bueno, qué es lo que vamos a hacer hoy, como tengo bastante peso, vamos a hacer así, vamos a colocar torretas, y vamos a dejar haciendo más, y estuve farmeando, pero lo que no, no tiene nombre lo que estuve farmeando, o sea, no, vamos a hacer muchas balas, estuve farmeando para hacerme las armaduras, porque acá tengo todo lo de la mantícora, próximamente nos vamos a la mantícora, si no es en el episodio que viene, es en el otro, o sea, muy pronto nos vamos a matar a la mantícora, y terminamos el scorcher, pero recuerden, vamos a hacer el aberration, y todo esto lo hago antes de que salga, ahí, y ahora les voy a contar lo que voy a hacer, bien, y ahora acá vamos a hacer así, ahí, y ahora, a ver si me deja, no, me está faltando un cable, todo esto, bueno, lo más probable es que cuando ustedes estén viendo este video, yo calculo que en el capítulo que viene ya voy a matar a la mantícora, lo voy a hacer, capaz que en el mismo video pruebo haciéndolo beta, que es el normal, es fácil, beta y alfa, capaz que primero lo hago en beta, o sea, normal, y después en el mismo video lo hago alfa, es más, iba a matar también a una mantícora, porque acá me ven el casco, estuve matando gusanos, alfa, encontré, bueno, ah, otra cosa, ah, muchas cosas tengo para contarles nuevas, robé el otro día un dragón, un huevo, y nivel 120 huevo, el máximo nivel que van a encontrar los animales, y lo tuve, subiendo de nivel, bueno, mató gusanos, fui a matar gusanos, rex, había dos rexes alfa, leí en el chat, y fui, pero volando, literal, hasta allá, me tamié un chancho para curarlo, pero no lo voy a llevar el chancho al boss, lo más probable es que vaya a buscar un huevo más capaz, y lleve dos dragones, eso sí, me voy a llevar de todo, y hasta voy a llevar cimientos, agarré los cables, sí, agarré los cables, voy a llevar hasta cimientos, a ver si puedo poner una torreta, sí, sí, por lo menos es fácil probar, no sé si se puede poner cimientos ahí, o no sé, la verdad, y no, ven, quedó mal, ahora van a ver lo que voy a hacer, es más, creo que es más fácil, vamos para acá, esto creo que tampoco lo había mostrado, no, no me acuerdo, no me acuerdo si les mostré la pajarera, lo que pasa es que vengo grabando muchos videos rápidos, porque quiero, ustedes saben que el Extinction, la nueva expansión del Ark, se habilita, ahí, vamos a hacer así, ahora van a ver lo que voy a hacer, van a flipar, porque no voy a hacer un generador solo, van a ver varios generadores, entonces, este va a ser el principal, entre comillas, y hago las comillas como si me estarían viendo, pero bueno, y bueno, sí, sí, soy tonto, entonces, yo tengo que romper esta, y ahora van a ver lo que voy a hacer, y ahora sí, son, sería, vamos a poner esta de metal igual, después, después vemos, ahí, ahí, mierda, tú no serás tonto, no, ahí, y, ah, bueno, se me está complicando, ah, porque no se puede mover el dragón, es que los dragones, conseguí, es más, eh, por qué conseguí el huevo, les voy a contar cómo lo conseguí, eh, resulta que, no, 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 para qué se va a mover ese dragón, ay, dios, esto porque tengo todas las cosas en el aire, vení, Diego, 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 eh, sí, Diego, estuve leyendo en el chat, eh, que ponían, eh, yo en realidad el chat lo tengo deshabilitado, o sea, no, no uso chat, eh, porque, en sí, no, no, no me gusta cuando, ay, dejame entrar ahí, por dios, bueno, voy a tener que hacer una escalera o algo, a ver si saco esto y se rompe el techo, no, ahí va, ahora sí, bueno, les cuento, resulta que estaban hablando en el chat que habían encontrado algún huevo, no sé qué, y yo fui, pero, con el Argentavis, fui enseguida a buscar, que no se esperaban, entonces, cuando fueron, todo el mundo preguntaban, dónde carajo estaba el huevo, y resulta que Luchito lo tenía, sí, 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 o sea, eh, lo lamento, el que llega primero se lo encuentra, aparte, yo siempre digo, no sé para qué carajo hablan en el chat en un pvp, o sea, no sean tontos, para qué hablan, eh, bueno, la cagada que se ve el cable, pero no me estaría importando, porque, no falta poco, o sea, a ver si, ahí, 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 ah, lo pongo ahí, lo pongo ahí, en realidad, el otro día me dijeron ustedes mismos, que hiciera algo de la conducción, lo que pasa es que lo estoy haciendo muy rápido lo hago, muy, muy, muy rápido estoy haciendo todo esto, para terminar, porque recuerden que el 6 de noviembre, sale la actualización de el Extinction, y quiero hacer el Aberration, y el Aberration, sé que me va a llevar mucho, porque el Aberration, de por sí, eh, tiene muchas más cosas, o sea, eh, el objetivo, en realidad, de la serie, no agarré combustible, acá, bueno, acá, no importa, hacemos ahí, hacemos ahí, 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 hacemos ahí, y vamos a buscar el combustible, vení, vení, vamos a buscar el combustible, que lo tengo en la forja industrial, también hice la forja industrial, que le tuve que poner, porque, aparte, yo ya lo mostré igual, en uno de los capítulos, ya, no estoy loco, eh, resulta que, me, me, se me había bugueado, y el admin, el admin, me dijo, mirá, lo que te queda es reiniciar el personaje, le digo, sí, crack, pero pierdo todo, me dice, bueno, decime lo que querés de bloquear, y yo te doy los engramas, o sea, obviamente, que no me iba a dar un engrama ascendante de todo, lo único que me dio, fue un, el rifle amarillo que les mostré, eh, que tal, que le dije que no, que, que no tenía problema, me dice, no, mirá, me dice, vas a, si pescás, me dice, vas a encontrar uno mejor, me dice, porque, eh, está subido bastante, el, el coso, entonces le dije, bueno, muy amable, y bueno, lo que pasa es que, desde que se mandó la cagada conmigo, de, eh, yo ya les conté, que está el video también, eh, desde que se mandó la cagada conmigo, de que me soltó el dragon alfa, eh, está como, más, viene a cada rato, o sea, a mí no me importa, eh, o sea, no sé una cosa que diga, wow, perdí todo, perdí mucho, pero lo que me estresa es que son mis cosas, o sea, ponete a respawnear tus cosas en otro lado, la puta madre, pero bueno, ya entendió, ya entendió, porque siempre me dice lo mismo, me pide disculpas, eh, o sea, está todo bien, chicas, tampoco, vamos a darle color a la vida, bueno, vamos a ponerle combustible acá, y, eh, bien, llega, vamos a ponerle a todos los objetivos, y les voy a explicar el por qué pongo las torretas a todos los objetivos, estas torretas destrozan, es más, todos los objetivos, criatura y sobreviviente, y rango, eh, sin advertencia, alto, no, si pasan por acá, que le destrocen todo, no tenés que pasar por acá, es más, yo no tengo, como pueden ver, yo no tengo, eh, muralla, ¿está? Eh, y es más, tengo un secreto que cuando yo me voy, no es un secreto, los que juegan, eh, al Ark, hace tiempo, eh, no es nada del otro mundo, ¿vieron aquel, es más, no tengo catalejos, ¿vieron aquel, eh, eh, Nyeri? Que yo le digo Nyeri, que es el que roba, aquel, bueno, cuando yo me voy, cuando yo me voy, ah, no, no es, no, no es ese, ¿dónde está? O sea, ese es el Nyeri, pero no sé dónde está, ah, el tiracoleo, bueno, el tiracoleo que está ahí adentro, eh, yo me subo y le doy que me sigan todos los animales hacia él, opa, ¿qué pasó? No, eh, le doy que sigan todos los animales y lo que hacen es, eh, que, que bueno, una vez que los animales están, porque los, los animales están todos en neutral, menos los dragones, porque se me va la mierda si no el dragón, entonces, una vez que los animales atacaran al jetiro, vuelven porque están siguiendo el tiracoleo, o sea, es un viejo truco, es más viejo que mirar contra la pared, ese truco, pero bueno, eh, lo que quería hacer era, poner un par de torretas, no más, eh, la verdad que está todo bien con las alas, todo muy lindo, pero bueno, ahí se escucha bien, estoy mirando, ahí, porque tengo la otra pantalla, tengo el, eh, bueno, ahí vamos a cerrar, y lo que voy a hacer es poner por acá, porque era muy cómodo, ah, vamos a ponerlo, por acá, en el medio, si, ahí, y, eh, vamos a poner una torreta por acá, es más, la voy a poner bien acá, genial, me quedé trancado, esta sala en realidad está buena, pero, recuerden que después de todo esto, lo que vamos a hacer, no tengo balas, me cago en la... me puse todo el combustible allá, bueno, después lo hago, vamos a tamear el Rex que anda por ahí, eh, vamos a buscar el rifle, después voy a llenar de torretas, eso, por suerte, el fin de semana yo no estuve y tenía miedo que me rayearan, porque, brrr, están rayando bastante, yo no sé todavía, como no me ha tocado a mí, gracias a Dios, y es más, vamos a dejar esto acá, me tocó, estos son, son engramas que encontré en los rayos de mantis, al pedo, eh, de manta, perdón, de mantis, y hay otra acá, dos de mantas tengo, tengo, una limantria, bueno, limantria, bueno, y manta, mantarraya no hay, porque es del, del coso, vamos a agarrar de acá, el rifle de Acentan, que me tocó en la pesca, y los dardos, que los dardos le había pedido a él, también, o sea, me dejó re pegado, igual después se lo, igual tampoco me dio nada, no sé por qué no me dejaba prender, no me dejaba prender, era nivel 100, tuve que ir, maté dragones y todo, o sea, fui a matar dragones, justamente para subir de nivel, estas torretas destrozan, o sea, de verdad que destrozan, así que, vamos, también un chancho también, que me lo encontré como nivel 100, por ahí, y el Rex, andaba por acá, es que en realidad, el Rex, era para la mantícora, pero no sé si lo voy a llevar, ahí está, acá está, acá está, no sé si lo voy a llevar a la mantícora, y es más, me tengo, este sube, ¿este sube acá? ¿estás cuidado? ¿en serio? ¿cómo te parto? ¡Bum! Pega bastante este rifle, así me costó también, así me costó también, ya se está yendo, no, no puede ser, no, no puede ser, este va a tomar carrera, para ir a buscar, creo que no sube, si, si, se está yendo, se está yendo, se está yendo, se está yendo, el otro día, no sé quién fue, que me decía, ¿cómo avanzás rápido? tengo que aclarar una cosa, yo paso toda la noche, farmeando, o sea, ahí se durmió, si, pasa que con el rifle, hacen donde esté, esto destroza, o sea, destroza, bueno, el chancho tiene, prime, yo no creo que haya, a ver si era este, porque no tengo catalejo, lo perdí el catalejo, porque morí, morí el otro día, eh, si, nivel 120, el 120 es el máximo, que podés encontrar, o sea, espectacular, iba también, el Rex, pero claro, la mantícora, abuela, yo no sé el comportamiento, de la mantícora, la verdad, eh, me puede costar muchísimo, como me puede, por eso primero, lo quiero hacer en beta, y después, eh, no sé, probar el alfa, en el mismo video, se los voy a dejar, así que tranquilo, este es más bien, un poquito de construcción, un poquito de todo, eh, vamos más para acá, y, las paredes de metal, eh, las llevo, para reforzar donde están los generadores, el adobe resiste un poquito más, que obviamente, que la piedra, y aparte, eh, el daño acá, no está muy, los misiles no hacen mucho daño, sacando el tema de las cuevas, y la mantícora, pónganle, no, agarré los generadores, me cago, no, eh, el daño está subido ahí, en una cueva, es más, había una base, eh, había una base que hicieron, la verdad que, es lamentable, hicieron unos del servidor, hicieron una base en una cueva, ¿ah? los radiaron enseguida, porque, fueron, empezando que no se puede, está prohibido, eh, y aparte, el daño en las cuevas, eh, se sube, ya no sé si saben ustedes, o las dudas, les cuento, en cualquier cueva, en cualquier mapa, o sea, no, no importa, y, eh, son tremendos nados, porque, a ver, hello, te hacen la casa mierda, no sé cuánto es de porcentaje, la verdad no tengo ni idea, pero sé que he subido, eh, esto en realidad lo estoy haciendo así nomás, eh, vamos a poner, una ahí, si, vamos a poner, otra por acá, y, a ver, vamos a probar, ahí, y, ah, dejé las torretas, yo no puedo ser tan gil, como no está, mientras que le baja la vida al Rex, ahí, o sea, que le baje la comida, tiene bastante alcance, me parece, ¿no? sí, 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 tiene bastante alcance los cables, aparentemente, no sé, me falta, me faltaría alguna torre por acá, lo que pasa es que, ya les digo, o sea, es medio complicado, las torretas esas, yo quería subir al nivel 100 por eso mismo, porque, esas torretas destrozan, o sea, es impresionante, y, y, vamos a llevar ya las balas, y, ¿qué me estaría faltando para las balas? pólvora, a ver si tengo por acá, tengo pólvora, sí, y, es más, ni misa, ni la mesa química, miren, porque, se farmea muy bien acá, o sea, no, no, es un servidor por 6, obviamente, que, no es lo mismo, ¿no? pero, es más, vamos a poner, una torreta acá, y, obviamente, que no hay, es más, si yo rompo ahí, mmm, mmm, vamos a hacer una cosa, miren lo que voy a hacer, porque, la torreta automáticamente, automáticamente, la torreta, va a defender, el misil que tiren de acá, entonces, lo que vamos a hacer, es, ahí, lo metemos para adentro, cosa que no se vea, y, sacate, y ahora acá, lo que voy a hacer, es cerrar esto, ah, miren, como está bastante bajo, pongo, un, pongale, un, techo, capaz que tenía techo, un adobio por acá, tenía paredes, y, lo hacemos así, lo hacemos un 4, igual, la gente se va a preguntar, por qué tienen techo ahí, pero no importa, acá son menos taraditos, sí, sí, son tarados, acá son tarados, obviamente que eso después lo voy a recubrir, ¿no? vamos a hacer, tengo que traer paredes, y, un par de escaleras más, así que, adobe, rampas, y, por acá teníamos techo, dijimos, así que, ahí, ahí, ok, lo hacemos acá, ay, no me deja, ah, porque no hay cimiento de apoyo, listo, no me quemo, no me quemé la cabeza, acá, y, lo más importante es, acá, y, eh, no tengo combustible, bien, ¿por qué sin energía? ah, porque le tengo que poner combustible, claro, qué gente soy, ¿no? igual no importa, porque, no, no estoy usando mucho la forja industrial, porque ya farmeé, o sea, yo metal mucho no uso, o sea, más allá de las balas, ¿no? pero, ahora, básicamente estoy farmeando para el boss, o sea, no me estreso, ahhh, porque, y, ¿por qué antes funcionaba? ah, creo que funciona con, con las dos cosas, acá, y, vamos a hacer, ahí, y, a ver si cubre, si no después lo cambio, bien, cubre el toma, es más, ah, no, no, está bien, está bien, está bien, está, listo, espectacular, pe-ta-cu-lar, bien, vamos a ponerle, bastantes balas, y esta, advertencia, todos, rango, alto, listo, por la forja, más bien, o sea, y acá, lo que voy a hacer, es, poner torretas, todo por acá, ¿verdad? me toque ir a fijar el Rex, no me olvide del Rex, eeeh, donde está Diego, que es el Argentavi, o, Ufo Fernanda, acá, 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 así que, esta torreta, tiene que tener, si, esta torreta, ya tiene, está conectada, obviamente, que después, eeeh, el pin, se lo pongo después, hmm, un poco, se estompe, y, por acá, vamos a poner otra, estas torretas, es lo mejor que hay, es lo mejor que inventó el Ar, y, vamos a poner, las torretas se pueden recoger ahora, o sea, no es porque sea el mod, les aviso, no es porque sea el mod, sino, ay, no le llega, en serio, no llega, ay, no, no llega, a ver si ahí se ve, si no, después la cambio, ahora no lo voy a cambiar, ahí tendría que llegar, si, se ve ahí, ah, no se ve porque está la pared, espectacular, y, vamos a poner, solo supervivientes, criaturas, ahí va, una y una ponemos, y, alto, siempre alto en la torreta, cosa que, jodan sempa, que huelan alto, vamos a agarrar, eh, acá, el chancho tiene bastante prime, podría ser el Kibler, a ver como es, de Pulminoscorpio, creo que es, no, el Kibler, vamos a fijarnos, vamos a fijarnos, la Dovex, acá tengo, eh, vamos a subirle, conmigo al chancho, y bueno, el dragón, me lo destrozaron, porque estuve peleé, contra un Alpha Rex, y un Alpha, eh, que ahí, te dan las cabezas, la cabeza del Alpha, y la cabeza del Gusano, y obviamente, que los trofeos, bueno, ya los tenían, nada más, vamos a ver, nos sentimos más protegidos, no, no voy a ir, nada, lo pongo, dejo cosas, acá en el armario, que, justamente, tengo este armario, para las construcciones, ahí, se me está terminando la carne, tengo que hacer más quible, de este, del, del, quible no, de la carne seca, que se hace con, ah, y el cajón de conservante, lo saqué, mierda, ahora me lo mataron, se imaginan, tengo miedo, ahí, ¿se imaginan que me lo matan? este dragón, pega, de subir, mucho daño, mucho daño, de subir, bueno, miren, escuchen, a ver, si se escucha, miren, que le pusieron, no, 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 que hill, que hill que se ve, ahí, ustedes no lo están viendo, pero estoy haciendo el control de volumen del teclado, le encaje una piña, porque está al lado del control, eh, nueve, tre, no, no, tiene que subir un poco más, tengo que conseguir las garras de dragón, que son, eh, tengo que conseguir 30 total, porque son 10, ah, vamos a ver el rex, son 10 de garras de dragón, eléctrico, fuego, y veneno, para el beta, y 20 garras, para el otro, más los 3 artefactos, no, o sea, tengo que ir a la cueva otra vez, lo más probable es que tamé la mantis, para eso mismo, eh, el rex, a ver, creo que es, el rex es de, de Kexal, ah, no, pulminoscorpio, es de huevo de, de escorpión, pero no, no lo voy a hacer, ya con el prime, calculo yo, este lugar está lindo, acá hay una juguera, acá yo ya estuve, voy a tener que conseguir otro dragón, porque la mantícora, solo con un dragón, no voy a ir, y aparte la mantícora, no, creo que no reposa, yo nunca hice, o sea, nunca hice, este, este rayos, me volví adicto a agarrar rayos, o sea, el que sea, no me importa, lo dejo ahí, para, por suerte, la gente que estaba cerca de mi casa, ya no hay más nadie, por estas zonas no hay nadie, es más bien, para el lado, para, a ver, para que sepan, 20, 50, 20, por ahí, está lleno de casas, llenito de casas, y muchas de ellas con torretas, o sea, están bastante armados, es más, ya les digo, hay una tribu más, dos tribus más por arriba mío, pero qué pasa, una de las tribus, son 10 personas, y después, esto ya lo he agarrado yo, si, si, sí, ya lo he agarrado, es más, vamos a matar acá, esto reparte, 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 PAR, T, había un Carno 104, la mierda, la mierda, te molesto, oh, Ah, por acá tenía agua. Esto es cerca de casa. Va, cerca. No es cerca. Claro, por acá vinimos. Yo vine por acá. Bueno, relativamente cerca de casa. Lo que pasa es que el dragón pega dos aletas. Y estás del otro lado del mapa. Pero bueno. Bueno, vamos a ver. No quiero que se haga muy largo el video. Porque el otro día me fui a carajo una hora. O sea, una hora. Y recuerden, repito. Lo más probable es que cuando ustedes estén viendo este video. Yo ya haya empezado en el Averration. Es un mapa muy complicado. Es un mapa que... ¿Dónde está en mi casa? ¿Aca? ¿Aca no? Sí. Allá está. Es un mapa que... ¡Ah! Madre mía. Quiero quedar embarazado. Es más, podés quedar embarazado. Y... Pasa que solo... ¡Hum! 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 ¡Está complicado! Y no conozco nada. Es más, les digo. Este mapa... Jugué más... Eh... Así en el... En el local... Que el Averration. En el Averration entré una vez sola. Nada más. No entré más. Y... Es difícil. Ya les voy a avisar. Están labrando los perros. Es de... Son las seis y media de la mañana. Y los perros de mi vecino ya empezaron a arrojar los huevos. Sí. Y bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Vamos... ¿Qué hago? ¿Le doy de comer? Vamos a darle de comer al Rex. Yo qué sé. Caquita. Me pasó algo con el grifo. Eh... El grifo es cuando vos ponés... Eh... La tubería. Que le ponés el... Se llama... Ya les digo. Tubería. Esto. Se llama tubería de piedra en grama. El grifo. Ahí va. Eh... Yo tengo el huerto. Y adentro del huerto tenía dos grifos. Resulta que cuando ponía para llenar la... La... Cantimplora. Me lo rompía. No sé por qué es eso. Si es un bug del S más o qué carajo. No, miento. No puede ser del S más. ¿Por qué no es S más? Bueno. No sé. Sé que tuve que hacerlo otra vez. Me quería morir. Bueno. Eh... No soy mucho de darle enseguida. Pero bueno. A ver. 28%. Bien. Sube 50 niveles. 57 niveles sube. Me va a quedar un bocado. Vamos a ver. Este Rex lo podría dejar... ¿Cómo lo puedo poner? ¿Qué es? A ver. Hembra. Eh... ¿Cómo lo puedo poner? Anacleta. Anacleta. ¡Ja, ja! Vaya, yo, duro yo. Bueno, me está siguiendo a mí. Y... Después tengo que... Es más. Vamos a ir así. Bueno, Rex. Tampoco me complique la existencia. Sí. Ahí viene. Bien. Tampoco si vuelvo de nivel. Después lo salgo con el Rex. Lo que pasa es que el Rex... Hmm. En este mapa que hay mucha roca... Es un asco. En realidad el Rex este lo vi para que nadie lo tomé, ¿no? Porque a mí el Rex no me sirve para nada. La mantícora acá no te sirve. Yo creo que la mantícora no reposa en ningún momento. O sea... Eh... Creo que... Ahí. Bienvenida a casa. Creo que no reposa en ningún momento. Ya les digo. O sea... No sé. Ahí va. Fue mi vida. Ahí va. Tengo que subirlo de nivel, ¿verdad? Vamos a... Es más, después lo voy a pintar. Es más. Yo creo que tengo pinturas. ¿Verdad? No sé dónde está la... La brocha. Y la brocha se debe hacer con... Acá. Así. Creo que tengo pinturas de dragón. Lo que pasa que obviamente que no voy a tener las pinturas. O sea, los colores, ¿verdad? Pero yo tengo guardado tintes de dragón. Por ejemplo. ¿Verdad? Ah, no, no tengo. ¿Cómo si yo tenía? Ah, capaz que es del eléctrico. A ver. Ya les digo. Ese es el de fuego. El de eléctrico. A ver. No. Ah, yo para mí tenía. ¿De veneno? Sí. Ah, sí, 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 sí. No, no. Tenía de veneno. Voy a pintar ahí. Voy a buscar algunas pinturas buenas. Para el rex. Y para el dragón de fuego. Que es el que va a ir a matar a la mantícora. Más bien, ¿no? Y lo que voy a hacer también. Ah, otra cosa lo que hice. Miren. Donde están las torretas. Puse metal, ¿verdad? Paredes de metal. ¿Por qué? Porque el adobe se rompe bastante fácil, pero no tanto como la piedra. Y como el... Obviamente el que aguanta más igual las explosiones es la madera. Aunque no lo crean. Está comprobado científicamente. Obviamente que todo depende del servidor. O sea, todo depende del servidor. Como esté configurado. Así que tampoco nos vamos a pasar de parque. Pero sí. En este servidor, el C4 y los misiles están bajados del daño. Y otra cosa. Acá me hice bastantes misiles. Estoy farmeando toda la noche para hacer todo esto. 56 misiles. Entonces, obviamente que voy a llevar como 3 o 4 lanzamisiles. Porque no me van a dar. Lo más probable es que se me rompan. Voy a llevar ganchos. Voy a llevar el set este de armadura. Más la armadura que tenga. Si puedo hacerme otra mejor. Voy a llevar dos escopetas. Bueno, los dos rifles. El GPS no tiene nada que ver ahí. La pintura tampoco. Bueno, tal. Los arcos. Voy a llevar como 3 o 4 cantimploras. Porque este. Esta ropa de antidisturbios. ¿Cómo es? Te hace mucho calor. Te hace tener mucho calor. Entonces, más vale prevenir que curar. Tengo que llevar muchísima comida. Y es más. Esta comida que está acá. Que ya no hay más. Así que. Le voy a llevar acá a la heladera. Voy a llevarme fruta. Tengo bastante fruta. Me voy a llevar de todo. De todo me voy a llevar. A ver. Puedo morir. Si muero, pierdo todo. Así que. Bien. Ven como puse acá. Las paredes. Bueno, acá en la puerta no. Pero puse todo así. O sea. No sé si es lo mejor. Pero me gustó ponerlo así. El tema que, claro. Hace un calor de la hostia acá. Esta trampa la voy a sacar. Capaz que el primer. En el episodio que viene. Tendría que cambiar la mantis. Para ir a la cueva. Lo que pasa es que. Tengo que hacer sí o sí las cuevas. Y hay una tribu que va a hacer las cuevas otra vez. No hay ninguna tribu que haya hecho la mantícora. Yo sí. Dije que. Cuando haga la mantícora yo. Ayudaba el que sea. Pero primero la iba a hacer yo. Muchos me dijeron que si pudieran venir conmigo. Le dije. Sí, sí. Claro, también. Les dije que sí. O le digo. Sí, vemos. Pero no. Primero voy a ir solo. Después voy a ayudar al que sea. No me importa ayudar. Pero primero lo quiero hacer solo. Quiero hacerlo yo solito. Los voces. Y después. Ah, después. Voy a ayudar a los demás. Y. Ya hablé. Con. Unos cuantos. Que tal. Que. Vamos a ir a buscar los artefactos. Y todo eso. Así que. Pónganle que queden. Dos videos. Me parece que. Me parece que queda uno. No sé. La verdad no tengo ni idea. Es que sí. Porque. Quiero ir a. Ya quiero ir a matar a la mantícora. Y la mantícora la voy a hacer en beta. Y en difícil. En el mismo video. Tampoco los quiero aburrir. Con tantos videos. De. No sé cuánto vamos. Seis. Diez capítulos iremos. No tengo ni idea. Sacando el de las cuevas. Que fue un resumen. Vamos a decir. Porque lo hice todo junto. No sé cuántos capítulos voy. Lo que pasa es que lo quiero hacer rápido. Porque sé que la Berration. Me va a costar. Va a costar porque es un mapa complicado. No conozco nada del mapa. Pero absolutamente nada. Jugué una vez sola. Media hora entré. Para probarlo. Después entré un servidor. Pero entré nada. Y bueno. Lo importante. Que el admin. De este servidor. Tiene un servidor de Berration. Por eso también me quiero ir para allá. Aparte. No hay muchas tribus. O sea. Voy a ser uno de los primeros. Entonces. Por eso mismo me estoy apurando. Lo más probable. Que cuando ustedes estén viendo este video. Yo ya esté en Berration. O sea. Le pongo la voz. Porque es como que mi personaje les está hablando. Por eso me quiero ir ya. A la Berration. Obviamente que la mantícora. La voy a hacer. En el próximo capítulo. Vamos a matar a la mantícora. Voy a grabar varios trozos. Les voy a dejar un video de 10 minutos. Tampoco les voy a aburrir mucho. Porque va a ser la fase de preparación. Tengo que tener todo. 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 Bien preparadito. Un par de armaduras. El dragón lo tengo que seguir subiendo de nivel. Voy a tratar de ir a buscar otro huevo. A ver si hay algún huevo de nivel más alto. O sea. Esto que están viendo ustedes. Si ustedes ven media hora. 40 minutos. Una hora. Es un trabajo de toda una noche. O sea. Estuve para farmear las balas. Y los misiles. Y todo eso. Estuve una noche entera. 6-7 horas farmeando. O sea. El polímero. Lo más fácil que hay. Ya les digo. El polímero orgánico. Matar mantis. No quedó una mantis en el desierto. Y ahí fue. Bueno. Fui subiendo de nivel el dragón. También. ¿Verdad? Aparte. Bueno. En el momento de que me estaba preparando. El dragón. Era bebé. Entonces. Cuando creció. Esperé. Como una hora y media. Y bueno. Eso también. El bebé creció bastante rápido. Porque el servidor está configurado así. Nos tenemos que hacer la pintura de guerra. También. Para ir a matar a la mantícora. O sea. Muchas cosas. Muchas. Pero muchas cosas. Tenemos ganchos por las dudas. No sé bien ahora. ¿Cómo es el mapa donde matas a la mantícora? Yo vi un video solo. Que no me acuerdo quién fue que era. Y no me acuerdo qué youtuber fue que vi. La verdad no me acuerdo. Creo que fue Iván Forever. Pero claro. Son videos viejos. Cuando recién salió el Scorcher. Entonces. No sé si ahora. Es el mismo. El mismo escenario. No tengo ni idea. Así que. Lo más probable. Les repito. Cuando ustedes estén viendo este video. Yo ya esté grabando. Un par de capítulos de la Berrachon. Porque el primer capítulo de la Berrachon. Ya sabemos que voy a morir. A cada rato. Porque el mapa es difícil. Pero bueno. No importa. Me gustó más cuando el administrador me dijo. Que tenía un mapa en la Berrachon. Entonces. Dije bueno. Vamos a acelerar el proceso. Vamos a. Lo más probable que. Bueno. No le dije a nadie acá en el mapa. ¿No? Pero cuando me vaya. Obviamente que voy a dejar esto abierto. Y el que quiera venir a buscar mis cosas. Hay gente que empezó. Bueno. Ayer empezaron dos tribus. Que son bastante gente. Son de 3 o 4 personas. Y. Lo más probable es que les deje las cosas. O sea. Tomen. Dejo. Enclameado. Todo liberado. Los animales. Tomen. Yo me voy a la Berrachon. Pero bueno. En el próximo capítulo. Nos vemos. En la mantícora. Así que. Van a ver. En el próximo capítulo. Yo voy a explicar todo. Así que. Tranquilos. Tranquilos. Es que tengo que ir a conseguir las garras ahora. Tengo que conseguir. Las garras de dragón. Y tengo que ir. Creo que el rojo. Tengo dos. Me faltaría. Estos dos conseguir. Si. El rojo es la cueva de. Es la cueva que está en. 30. 30. Por ahí. 30. 30. Que es una de las más difíciles. O sea. Es la más difícil. Tengo dos artefactos. Porque. Yo ya fui una vez solo. Y después. Una de las tribus. Ya lo expliqué en el capítulo anterior. Que es. El de los artefactos. Y. Bueno. Justo. Justamente. Uno de las tribus. Cuando levanto el chat. Justo estaban hablando de los artefactos. Y le dije. Bueno. Yo estoy acá. Le digo. Vengan. Que yo los ayudo. No tengo problema. Así que. Muchas gracias por la compañía de siempre. Y nosotros. Nos volvemos a encontrar. En el. Que puede llegar a ser. El último capítulo de. Una serie. No. Me pasa que. No es una serie. O sea. Simplemente. Una aventura. Nada más. Sé que. Grabé mucho menos de lo que hice. Porque. Fue una semana y pico. Que vengo. Fuf. Y habilité videos. Hubieron un día. Dos días. Que habilité. Dos videos por día. O sea. Quiero acelerar. Porque ya les digo. El Aberration me va a costar. Y el 6 de noviembre. Tenemos el nuevo DLC. Que se llama. El Extinction. Así que. Nos vamos a ver en el Extinction también. Tenemos que hacer el Aberration. No tiene que durar. Hasta el 6 de noviembre. Un mes tenemos. Así que. Muchas gracias por la compañía de Siempre. Y como siempre digo. No te olvides de like. Compartir. Suscríbete. Si no lo estás. Hasta la próxima. Chao. Las balas arriba. Os verificios. y